Voy a decir Comenzaremos con la clase, ¿me escuchan bien? Sí, profe Qué bueno, entonces empezaremos con cosas sencillas haciendo revisión de lo que ya vieron ¿Cuánto es uno más cero? ¡Diez, profe! ¡Potato! ¡Ay! No, no, porque me estás pegando Uno más cero no es diez, potato, no seas pa' mal Sí, profe